Lucas, ¿cuáles fueron las claves para esta remontada de Atlético Tucumán? ¿Cómo encontró el equipo cuando asumió? ¿Cómo lo ve ahora? Bueno, vemos un progreso de lo que respecta al resultado, más que nada. Después son los futbolistas, mismo los que hoy en día siempre están metidos, inmersos en los resultados, ganando, perdiendo o empatando. Y por suerte tuvimos la posibilidad de que nos quedamos con sensaciones positivas el primer partido contra Defensa, después contra Argentinos aún perdiendo, el equipo mostró una buena vibra y después con River Play, con Bruno Drogué y los otros días versus Talleres. Entonces hay que aprovechar los momentos en el fútbol para seguir potenciándolos y consolidándonos a ver si tenemos la dicha del día lunes también seguir por esta senda. Lucas, ¿qué análisis hiciste de Banfield que lo tenés como rival? Bueno, ayer lo vimos ahí contra Unión La Calera. Es un equipo que está compitiendo, tanto en Copa como también en Campeonato. Y bueno, está rotando muchos futbolistas. Lucas, es un rival que juega bien, que tiene ya una idea marcada. Y bueno, trataremos de imponer nuestra estrategia ante la estrategia del rival. Lucas, se viene el mercado de pases, sí, desde la dirigencia deslizaron la posibilidad de que vuelva Lucchetti. ¿A vos te interesaría pensar que tenés el puesto cubierto? Bueno, la verdad que todavía no me he puesto a pensar en eso. Llegué y tuvimos estos 14 días por delante, con 5 encuentros y viajes en el medio. Entonces directamente no me pongo a pensar. Bueno, Lucchetti obviamente es una referencia muy importante para Atlético Tucumán. Pero todavía no tuvimos ni esos 5 minutos para poder pensar en lo que viene.